Número 4. El Veriniere Micro Ampa HA400 es una gran elección para los músicos que buscan una opción fiable y asequible para la monitorización de auriculares. Con cuatro amplificadores estéreo, este producto puede manejar varios tipos de auriculares, incluso a volúmenes extremadamente altos. La calidad del sonido es buena, incluso a volúmenes altos, y ofrece un detalle sonoro impresionante. El bajo precio es un gran incentivo para quienes buscan un producto de este tipo. Sin embargo, hay cierto zumbido de fondo, que puede resultar molesto para algunos. Pero en general, el Micro Ampa HA400 es una excelente opción para actuaciones en directo o trabajos de estudio. En la descripción encontrará el enlace a este producto. Número 3. El FOSI Audio T20 es un pequeño amplificador de válvulas diseñado para los amantes del sonido cálido. Compatible con conexiones analógicas y Bluetooth, ofrece la posibilidad de transmitir una señal de audio de alta definición gracias a la tecnología APTX. La salida de auriculares admite auriculares con una impedancia de entre 16 y 64 ohmios, ideal para auriculares de alta fidelidad de gama media. La potencia de salida es de 2 para 50 vatios RM, adecuada para conectar tanto auriculares como altavoces externos. El sonido cálido, suave y rico que proporciona el amplificador de válvulas ofrece una experiencia auditiva única. El FOSI Audio T20 es un dispositivo ideal para disfrutar de la calidad de sonido que ofrecen los auriculares de alta fidelidad. Si está interesado en este producto o quiere saber su precio, haga clic en el enlace de la descripción. Número 2. Para los jugadores que desean una experiencia de audio de alta calidad, el Creative Sound Blaster XG6 es el amplificador DAC ideal. Construido con materiales de calidad y un rendimiento excelente, este amplificador de auriculares de pequeño tamaño supone una mejora significativa en el hardware para juegos y se puede utilizar con todas las plataformas populares. En el interior de este dispositivo hay dos elementos principales que garantizan un excelente procesamiento de la señal de audio digital procedente de la fuente. El primero es el DAC integrado, que ofrece una conversión digital analógica de 32 bits y 384 kHz, incluso con sonido envolvente 7,1. Compre este producto con el enlace en la descripción. Número 1. El AudioENIN D1 es un excelente amplificador de auriculares de gama media, perfecto tanto para un ordenador portátil como para un pequeño componente de alta fidelidad de un sistema estéreo. Equipado con un DAC integrado capaz de soportar una resolución de hasta 24 bits, ofrece dos entradas, USB y SPDIF, y dos salidas analógicas, una mini-jack para auriculares y un par de RCA para el amplificador estéreo. Con una potencia de salida de 10 a 600 ohm, el AudioENIN D1 ofrece un sonido de alta calidad, claro y bien definido, incluso con pistas complejas. Cuando se utiliza con un sistema IFI, proporciona un sonido excelente a través del puerto óptico, que ofrece una frecuencia de muestreo superior. Si quieres saber el precio de este producto, haz clic en el enlace de la descripción.